...como en los vuelos comerciales, es mucho más agresiva. Así que, ahí vamos, creo que en minutos despegamos. Desde adentro y desde afuera estamos compartiendo esta parte, la primera parte del viaje que ya arrancó, la aventura está arrancando, Paula, rumbo a la Antártida. Ahí va. Y ahora... Levanta... ¡Uf! ¡Wow! ¡Qué maravilla! Bueno, Paula, ya la perdimos, el contacto con ella se corta, en algún momento se va a cortar. Sí, 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 es parte de lo previsto, por eso el equipo de TN tenía una cámara apostada ahí con el Tano Zambrani desde el... Esto es en vivo, desde adentro, en Hércules. En este momento. ¡Qué maravilla! Pega el Hércules rumbo a Río Gallegos, 4 horas 45, 4 horas y media. Lindo, por lo menos por acá despejado, Mati, ¿eh? Sí, nos gusta. Bueno, después se va a complicar un poco la llegada. Un poquito tapado, cubierto, pero acá... El comienzo del viaje. O sea, el viento en contra...